Ahora con Cristina Torti, ella es doctora en Historia por la Universidad Nacional de La Plata, licenciada en Sociología por la UCALP, bueno, fue premiada a la trayectoria científica por la Universidad Nacional de La Plata en 2016, es docente universitaria de grado y posgrado, escribió diversos artículos, capítulos de libros, y libros también, como por ejemplo El viejo Partido Socialista y los Orígenes de la Nueva Izquierda, de Editorial Prometeo, y otro libro que es Che y la Nueva Izquierda, entre Cuba y el peronismo, bueno, de Cedinci. Así que bueno, me parece que también lo que es importante de este conversatorio, que no solamente las mujeres se destacan, sino también las y los investigadores que participan para compartirlas, que tienen todos unas tremendas trayectorias. Así que bueno, muchas gracias Cristina, y vamos a escucharte, sobre Delia Echeverri. Bueno, buenas tardes, gracias por haberme invitado. Agradezco especialmente haber sido invitada por las instituciones que auspician este ciclo de conversatorios, que por otra parte son dos instituciones a las que la persona sobre la que voy a hablar estuvo especialmente ligada, tanto a la Universidad de La Plata como a la Universidad Popular Alejandro Porno. Si no les molesta, yo voy a tratar de leer un poco para no dispersarme o desordenarme en la exposición, bueno, lo mejor que pueda. Yo en primer lugar diría que, digamos, si tenemos que ubicar a Delia Echeverri, lo primero que tenemos que decir es que si bien participó y fue importante, su actividad desbordó estos marcos institucionales y se extendió a otros campos, como el de la militancia socialista, como el de la elaboración de una pedagogía renovada y renovadora que quedó plasmada en sus libros, por su participación en organizaciones pioneras del feminismo, por su labor de editora y también por su contribución al campo del gremialismo docente y el de los derechos humanos. Tal despliegue hace difícil presentar su figura bajo una sola imagen o resumirla en pocas palabras. Su vida, iniciada en 1898 en San Andrés de Giles y concluida en La Plata en 1981, resulta para mí un caso típico en que la biografía de una persona y los avatares de la historia se muestran como indisociables. Surge entonces casi inevitablemente una pregunta acerca de cómo se ligaban entre sí las diferentes facetas que compusieron su vida o lo que es lo mismo, dónde se ubicaba el motor de esa vida tan prolífica y tan atenta siempre a lo nuevo como se verá, espero, a lo largo de la charla. Creo que el eje articulador debe haber pasado por la combinación entre su fuerte convicción socialista y su pasión por la extensión de la cultura popular. Son las dos actividades que no abandono nunca. y que la acompañaron desde el principio. Dicho esto, una manera de reconstruir y presentar su trayectoria podría hacerse pintando los mundos de los que formó parte esta mujer notable que a sus 22 años se convirtió en la primera egresada de la carrera de ciencias de la educación de la Universidad de La Plata, con el título de profesora de enseñanza media secundaria normal y especial. Fue en ese ambiente el de la Facultad de Humanidades y en esa época, los años 20, cuando además se vinculó con los muy activos grupos del reformismo platense y con sus iniciativas de vinculación con el mundo de los trabajadores e inclusive con experiencias en el gobierno de la universidad. Por caso, mientras el doctor Alfredo Palacios fue decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y también se involucró a través de las revistas y otras actividades que hicieron una intensa difusión del ideal americanista y antiimperialista propio de la reforma que se expandió a lo largo de todo el continente en plena crisis de la primera posguerra y de la expansión de los Estados Unidos. Sin duda, esta cuestión, el de la difusión del ideario americanista y antiimperialista y el tema de la crisis de la posguerra, fue un tema que caló hondo en Delia, ya que varios años después, cuando en 1947 produjo su tesis de doctorado en letras, la dedicó a indagar en los cambios culturales y de la sensibilidad generados en la posguerra. Su tesis se llama, justamente, Comedia Psicológica de Posguerra. Poco antes, en 1944, en plena sintonía con estas ideas, había escrito un texto denominado Orientación Americanista de la Juventud. En ese texto convocaba a organizar la educación haciendo eje en la necesidad de la unidad americana combinada con el estudio de las condiciones en las que se desenvuelve la vida de sus pueblos. En ese mundo, Delia también tomó contacto con las ideas socialistas y en los primeros años de la década del 30, junto con un grupo de esos compañeros reformistas, como Julio B. González, Carlos Sánchez Diamonte, Arnaldo Orfila Reinald y otros, decidió ingresar al Partido Socialista. Paso que ya había dado unos años antes el maestro de la juventud, Alejandro Korn, uno de los cinco sabios del hemiciclo. Para entonces, ya hacía varios años que Delia se desempeñaba como docente en escuelas secundarias en La Plata, en Berizo, en Ensenada. En estas dos últimas localidades, se puso en contacto directo con las condiciones de vida y trabajo de la clase obrera, a cuyo mejoramiento dedicaría buena parte de sus esfuerzos. En la misma época, y con los mismos compañeros ya mencionados, participó de las actividades del Teatro del Puerto de La Plata, que funcionaba en una barraca del puerto, y en ocasiones funcionaba también en la Sala del Cine Progreso de Berizo, además de tener una actividad itinerante por los barrios periféricos de La Plata. Como ya comenté en otra ocasión, algo que me parece especialmente destacable es que este grupo de teatro no se limitaba a ofrecer funciones a pasivos espectadores obreros, sino que los incorporaba como actores al tiempo que buscaba incentivar en ellos un desarrollo político. Esta experiencia subsistió hasta que en 1936, mientras se desarrollaba una actividad en apoyo a la República Española, la Policía del Gobierno Conservador de la Provincia de Buenos Aires lo clausuró. Dentro de esta secuencia de iniciativas político-culturales, una etapa sin duda muy importante en la vida de Delia es la que se asocia con la Universidad Popular Alejandro Korn, de la cual fue cofundadora en 1937, nuevamente con Orfila Reynal, Sánchez Diamonte, Luis Aznar y otros. La OPAC funcionaba y funciona en la Casa del Pueblo de La Plata, y si bien fue producto de la iniciativa de estos ya militantes socialistas, desde su mismo origen fue pensada como una institución autónoma. En ella encontraron auspicio diversos grupos teatrales y corales, se dictaron conferencias, cursos de idiomas, se creó la Biblioteca Popular, cuya actual bibliotecaria está aquí entre nosotros, un centro de alfabetización para obreros, y además de brindarse asesoramiento jurídico gratuito. En la OPAC, el emprendimiento en el que se ocupó especialmente Delia fue la creación del Club de Madres en 1942. De él surgiría poco después el Jardín Maternal y de Infantes, ubicado en el Parque San Martín de la Plata, que es uno de los primeros de la ciudad, y el Club del Barrio de los Hornos. Nuevamente, hago notar que esto ocurría al mismo tiempo en que era construido el Hemiciclo de los Cinco Sabios, y que por iniciativa del entonces presidente de la Universidad de la Plata, que era el doctor Palacios. Toda esta obra se desarrolló notablemente hasta que, a partir de 1948, varios miembros de la OPAC y del Partido Socialista sufrieron hostigamiento por parte del gobierno, hasta que en 1950 la OPAC fue clausurada. Como parte de ese mismo proceso, Delia había sido sesanteada en sus cargos docentes, por lo cual, desde 1948, por iniciativa de Orfila Reynal, por entonces en México, fue designada directora gerente de la editorial Fondo de Cultura Económica, a cargo en el que se desempeñó hasta el año 1956. A esta altura, conviene hacer algunas referencias más precisas a su actividad en los otros mundos de Delia. Por ejemplo, en el de su militancia dentro del Partido Socialista, particularmente en las organizaciones dedicadas a la educación y organización política de las mujeres. Entre otras cosas, en el año 46, al tiempo que escribía en La Vanguardia y en Vida Femenina, formó parte de la Comisión Directiva de la Unión de Mujeres Socialistas, junto con Alicia Moró, y otras notables mujeres como María Luisa Berrondo y Leonilda Barrancos. Y en 1947 escribió El Voto y la Mujer Socialista. En 1951, y por única vez, aceptó una candidatura para senadora por el Partido Socialista en la provincia de Buenos Aires, aunque en anteriores y posteriores ocasiones había rehuido ese tipo de postulaciones. Sin embargo, se mantenía activa en los debates que por entonces atravesaban al Partido Socialista, y tomaba posición en favor de la propuesta motorizada por Julio B. González y algunos otros militantes, entre los que figuraba el historiador José Luis Romero, quienes empezaban a llamar al partido a que revisara su programa y tomara nota de los efectos que el peronismo había producido en el país y especialmente en la clase obrera. Estas discusiones internas le implicaron un cierto entredicho con el veterano dirigente Nicolás Repeto, cuestión esta que se prolongaría y tendría consecuencias en el post-525, a lo cual luego me referiré brevemente. Por otra parte, y cambiando de ángulo, retomaría, aunque sea brevemente, el tema de la labor profesional como educadora, siempre ligada a propuestas pedagógicas de avanzada. Como ya dije, entre 1920 y 1947 se desempeñó como docente de enseñanza media, pero además mantuvo estrechos lazos con experiencias en enseñanza primaria ligadas a la llamada escuela nueva o a la educación por el arte, desarrollada, por ejemplo, por las hermanas Cosettini en Rosario, o también se vinculó y estudió el proyecto y la experiencia de la llamada escuela rural unitaria puesta en marcha por el maestro Luis Iglesias en el interior de la provincia de Buenos Aires. Ambas experiencias, como la de la misma Delia, serían bruscamente interrumpidas hacia 1950 debido a que se lo consideraba de orientación izquierdista. Sin embargo, más adelante, todos ellos serían elogiados por diversas corrientes pedagógicas y varios de los impulsores de aquellas experiencias serían convocados dentro y fuera del país. Delia se vinculó, por ejemplo, con los planes de alfabetización desarrollados en Cuba a principios de los años 60 y el maestro Iglesias fue invitado por la UNESCO para desarrollar tareas similares en Nicaragua en 1981. Como dije antes, biografía e historia van juntas en esta trayectoria y volveremos a verlo en lo que yo llamaría la segunda etapa de su vida política y profesional. La línea de marcatoria podría ser ubicada en 1955, cuando profundamente impresionada por el bombardeo a Plaza de Mayo en el mes de junio de ese año y luego por la política represiva de la Revolución Libertadora y pese a haber sido hostigada por el peronismo, se unió a la corriente de izquierda que dentro del Partido Socialista cuestionaba la continuidad del férreo antiperonismo de una parte de la dirigencia del partido. Por el contrario, buscaban un acercamiento con los trabajadores y se oponían a la proscripción del peronismo. De modo que cuando en 1958 esas diferencias llevaron a la fractura misma del Partido Socialista, Delia pasó a militar en el Partido Socialista Argentino, junto con Alfredo Palacios, Alicia Moró, Sánchez Viamonte, José Luis Romero y otra notable mujer socialista, Elisa Rando, además de las juventudes socialistas. Y cuando a mediados del 61, la radicalización de esa juventud y socialistas precipitó una nueva división, Delia volvió a ubicarse con la izquierda. Y ya pasados los 60 años, acompañó con su militancia a estos jóvenes que fundaron el Partido Socialista Argentino de Vanguardia, el primero que se definió a sí mismo como un partido de la nueva izquierda. Y al igual que sus compañeros, Delia defenderá con fervor a la revolución cubana de la cual exaltaba especialmente los logros en la alfabetización de los campesinos y los éxitos en el plano de la medicina social. Durante esos años, fines de los 50 y principios de los 60, en el ámbito universitario, acompañó a su amiga Fernanda López Monasterio en la creación de la carrera de psicología de la Universidad Nacional de La Plata. Y realizó numerosos viajes surgidos de invitaciones para dictar cursos en congresos, en jornadas internacionales, siempre vinculados al tema de la educación de los jóvenes y de la problemática de la mujer. A la vez, junto con Alicia Moró y María Luisa Berrondo, editaban la revista Ciudadano. Poco más adelante, entre el 63 y el 66, bajo la dirección del profesor Guillermo Zablor, participó de la organización del Departamento de Extensión de la Universidad de La Plata y llevó adelante un programa de apoyo escolar y sanitario y de vinculación con la comunidad en diversos barrios de la zona. Entre ellos, uno muy conocido fue el que se desarrolló en la Escuela 50 de los Hornos, zona que Delia conocía desde su época previa en la UPAC. Para entonces ya había publicado sus libros más conocidos, Los Artesanos de la Enseñanza Moderna, la Lucha por la Libertad Creadora en la Escuela Argentina, en el cual reflexionó sobre la Escuela Nueva y sobre las experiencias como las de las hermanas Cosettini. Otro libro de esa época, El Adolescente y la Escuela Secundaria. También participó en los llamados cursos de temporada organizados en la Universidad de Buenos Aires por Sergio Bagú en 1959, para los cuales escribió un artículo que llamó La Personalidad Juvenil y la Escuela Secundaria. Texto en el cual llamativamente reivindica, llamativamente digo notablemente, reivindica tanto para los intelectuales como para los jóvenes lo que allí llamó El Derecho a la Heterodoxia. Paralelamente era convocada por la Editorial Universitaria de Buenos Aires Eudeva para dirigir la colección La Escuela en el Tiempo. Allí se desempeñó hasta el golpe de Estado de 1966, luego de lo cual pasó a colaborar con otro importante editorial, el Centro Editorial de América Latina. Y hacia 1969, junto con otro gran pedagogo, Ricardo Nervi, dirigió la gran enciclopedia de Ciencias de la Educación. Semejante despliegue de actividad no le impidió continuar con su militancia en el socialismo de vanguardia, del cual fue dirigente provincial y local, tal como la han recordado varios de sus amigos y compañeros con los que tuve la oportunidad de hablar en su momento, como Emilio Perla, Perla Sagalski, a quien hemos conocido más bien como Perla Valenci o Marta Fernández. En el local de 645 y 46 se dictaban cursos de formación histórica y teórica y como a otros de sus compañeros la actividad militante le valió por esa época nuevas persecuciones. En febrero del año 63 los diarios de Buenos Aires y de La Plata informaron que Delia Echeverry había sido detenida en Ezeiza según los diarios cuando regresaba desde México y Cuba y era detenida según los diarios bajo la acusación de haber estado vinculada al caso Vallese, episodio ocurrido el año anterior y sobre el que ahora no voy a hablar salvo que después haya tiempo. Pero según testimonio de la familia Delia fue detenida al querer retirar unos libros que previamente había remitido desde México al mismo tiempo que eso ocurría su casa fue allanada estuvo detenida durante una semana más bien estuvo secuestrada dado que siempre la policía negó tenerla detenida sin embargo la búsqueda encabezada por la familia y por el doctor Galetti logró en una de las visitas a locales policiales reconocer el sonido de la respiración de una persona asmática Delia era asmática asmática ese episodio precipitó o obligó a la policía a reconocer su presencia en el lugar y posteriormente a liberarla bueno para ir terminando si puede hablarse de una tercera etapa en la vida de Delia diré que nunca interrumpió su militares que no solo nunca interrumpió su militancia en el campo de la educación lo cual queda demostrado porque hacia el año 1970 creó la revista Docencia y en 1972 participó de la fundación de la agrupación docente unificada ADU junto con otra recordada docente platense Lala Catino desde allí participó del rico movimiento gremial docente de los primeros años 70 e impulsó la creación de la setera concretada en septiembre de 1973 por entonces además de continuar su militancia la docente acompañaba con su solidaridad la actividad política de los jóvenes de los 70 entre los que se hallaban los hijos de varios de sus antiguos amigos convertidos ahora en blancos de una represión que prontamente alcanzará también a algunos de sus mismos amigos tal el caso de Guiserno Sablof asesinado por la triple A en 1975 producido el golpe de estado del 76 y en medio de la terrible represión que se desató en La Plata se convirtió en activa militante por los derechos humanos y en 1978 a sus 80 años fue cofundadora de la asamblea permanente por los derechos humanos en La Plata junto con otras conocidas personas de La Plata como Jaime Guzman Emilio Perna Adelina Alaye etcétera la continuidad de la militancia en tan duras condiciones no le hizo abandonar una de sus actividades preferidas las llamadas reuniones de los sábados para leer teatro y discutir sobre política con los amigos este costado de su personalidad recordado recordado por todos quienes la conocieron fue vivamente evocado por el doctor Ricardo Moner Sanz en la carta a Delia Echeverri publicada por el diario Clarín en septiembre del año 1981 pocos meses después del fallecimiento de Delia ocurrido el 7 de junio de ese año un primer homenaje a Delia fue realizado en la sede de UPAC en septiembre de 1981 de lo cual da cuenta la mencionada nota de Moner Sanz más recientemente en el 2010 la Cámara de Diputados de la Nación decidía declarar de interés público a la UPAC y allí reconocía la labor de sus fundadores entre ellos la de Delia en 2011 en una escuela de San Andrés de Giles la profesora Graciela León supo sintetizar su trayectoria con palabras que yo ahora elijo para cerrar dijo Graciela León como mujer tal como la mayoría de las mujeres socialistas fue innovadora decidida y desafió los prejuicios de su tiempo como profesional pionera en el campo de la educación ya en los años 40 difundía ideas similares a las que después populizaría el pedagogo brasileño Paulo Freire bueno yo termino pero no quiero olvidarme de mencionar obras de las que y autores de los que obtuve los datos de los que estoy hablando por ejemplo voy a mencionar Osvaldo Graciano también a Sechi que acaba de ser mencionado y a las personas que me ayudaron a localizar a localizar esos datos en primer lugar a Patricia desde la biblioteca de la UPAC y también a los encargados a los responsables de la biblioteca de la universidad y del archivo de la universidad que me atendieron con mucha diligencia y también a las personas que en su momento algunas ya no están aceptaron hablar conmigo sobre delio bueno nada más